No considero que sea un acto valiente a hablar, o sea, no estamos en el siglo XII que me exponga a la horca, no sé. Pero mucha gente le corrigió al diario y le ponían la actriz anti-vox, anti-no sé cuánto, que además tiene la pareja, que sea. Bueno, yo también lo vería más acertado en ese lugar, porque poner que estoy con una persona con otra en primer lugar, no sé si es lo que más me representa como persona. Pero bueno, es que al final es absurdo porque todo el rato en las entrevistas me preguntan como para que denuncie el machismo que sufro, pero la mayoría de preguntas van destinadas a mi pareja o a la problemática que causa mi pareja, y no me preguntan por mi proyecto o por lo que estoy trabajando como actriz, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, es que todo es según los ojos que lo miren, pero sí, bueno, todos sabemos, es bien conocido, que la misma noticia en diferentes diarios, el titular es totalmente antagonista. Entonces, según qué diario leas, el titular será blanco o negro. Y esto es un poco, bueno, según quien lo escriba, lo considera Aove. No me callo, pero no creo que eso sea un acto de valentía. Es que, de hecho, me considero bastante cobarde, soy muy, muy miedosa, soy la persona más miedosa que conozco en cualquier sentido, con respecto a la velocidad en la carretera, con respecto a la prudencia, soy muy, muy, muy miedosa. Pero con respecto a no callarme, es que es algo tan que va en mi ADN y que no entiendo por qué no puedo decir si algo no me parece bien o no utilizar el altavoz que tengo para mejorar ciertas cosas que no considero que sea un acto valiente hablar. O sea, no estamos en el siglo XII que me exponga a la horca, no sé, lo veo algo normal. Y que tampoco considero que mi opinión sea tan importante. O sea, al final es una opinión. Y al final nos preguntan a los actores sobre ciertos temas que realmente nuestra opinión tiene la misma validez que si se la preguntas al señor que hace pan en el pueblo. O sea, deja de ser una opinión de una persona. A nivel profesional como actriz, no. Bueno, de hecho, creo que comparto la mayor parte de mi ideología con la mayor parte de mi profesión. Creo que es coherente las cosas que defiendo con respecto a la cultura, con respecto a las mujeres o al feminismo, que al final es eso, igualdad, que hay gente que todavía no conoce el concepto. Pero sí de cara a campañas a lo mejor publicitarias o ciertos medios, desde que me posiciono de forma férrima, yo que sé, en contra de la tauromaquia o sobre ciertos temas, sí he notado que ya no les interesa estar entre sus páginas o lo que sea. No, 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 ni de broma, me quitaría vida. Es que yo lo paso fatal. Me desgasta mucho. O sea, creo que remar con una fuerza tan... ¿Qué va? No, no podría. Bueno, en Twitter se reciben críticas por cualquier cosa, por cualquier causa y por lo que sea. Entonces, por eso me río. Pero tengo temporadas de esto. Si haces un seguimiento, de repente tengo días como... ¡Qué fuerte esto! Tengo que denunciar esta situación y luego me paso a lo mejor dos meses sin abrir la boca porque dices tú, no me compensa. Bueno, estoy realmente metida en muchísimo trabajo y no tengo tiempo de estar tuiteando. Pero sí, bueno, se recibe. Porque para mí esto es tan sencillo como que tú salgas de tu casa y de repente te encuentras al vecino de enfrente y empiezas a insultarte. A lo mejor el primer día dices tú, madre mía, este señor ha perdido la cabeza, vamos a ignorarlo. Y entonces tú pasas y te vas a tu trabajo y te tomas un café y se te olvida y se lo comentas a tu amiga. Al día siguiente, oye, pues tú has tenido una discusión con tu jefe y cuando sales, ese vecino vuelve a insultarte. A lo mejor ese día no te lo tomas tan bien. A lo mejor ese día tú también te cagas en alguien cercano suyo. Entonces, luego el tercer día a lo mejor vuelves a decir, mire señor, duérmase. Entonces, yo creo que vas un poco también ligado a tu estado de ánimo, a tus circunstancias personales y días que puedes mirar para otro lado y días que tú también estás con el vaso lleno y no toleras faltas de respeto. A ver, entiendo que lo que hay que hacer es ir a comisaría y denunciar. Yo lo he hecho en alguna ocasión. Se ha traducido en nada. O al menos que yo me haya enterado, no lo sé. También tienes que tener en cuenta que si tú tienes una vida familiar, una vida laboral, tú no puedes estar todo el día yendo a comisaría. Que hay que tener una cuestión de practicidad y de ser consciente de tener los pies en la tierra del tiempo que tienes en tu vida libre o tiempo que tienes para hacer eso. Y si es una cuestión constante, pues por eso digo, como relativizar todo y en el momento en que ya, por ejemplo, lo de Candela, que me parece un acto gravísimo, pues en ese momento sí. Y el resto, pues denunciar en la propia red social, que le cierre la cuenta, porque obviamente no están capacitados para tener un ataúd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!